¡Felicidades! 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 Lo que sufrimiento en ti Soy yo Que te adoraba con locura Mi cuerpo me llevo hasta mi No hay mentiras, sí Que soy feliz Seguro con toda la tristeza y chame en mi ¡Felicidades! No puedes volver a mí 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 Ya que me quedan dos Mientras cumpla tu presencia Se empieza a levantarte Que naciste sin conciencia ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicitate! ¡Gracias!